Como siempre, me deleito en esa fuente de información espiritual que eres tú. La verdad es que manda y encuentras tantas cosas tan hermosas de reflexiones, tantas palabras para conectar con lo invisible, para obligar al ser humano a mirar hacia adentro. Eres único, eres una superestrella, he escuchado tus canciones, y creo que eres un denunciador, eres quien se atreve a decir tantas cosas que no lo dicen ni muchos pastores, ni muchos sacerdotes, ni en los hogares los mismos padres, porque hay muchos padres que no están haciendo ni asumiendo su trabajo. Entonces tú eres esa persona que, tal vez se escuche mal lo que voy a decir, que sin tapujos, crudamente, dice las cosas como son. Dirigida a un sector que es la única forma que tienen para entender las cosas. Eres un concientizador de lo que tienen las antorchas en las manos. La letra de tu música es buscando que se le dicte una medida de coerción al pecado, a la maldad, a la rastrería, a la indolencia. Tu madre hizo un trabajo maravilloso. Eres un ser humano único. Yo oro para que Dios te abra todas las puertas del mundo, para que pronto, muy pronto, tus sueños, aleluya, esos sueños que tú anhelas, que solamente tú conoces, pero que se pueden visualizar a través de lo que tú haces, que se concreten, que se hagan realidades, que Dios te bendiga, que alumbre tu vida, alumbre tus caminos siempre, y te libre de todo el mal, hombre de Dios, hombre de tierra, hombre de justicia, hombre de lo correcto. Mucho shalom, mucha paz para ti y todos los tuyos. No te rinda, valiente. No te rindas, guerriero. No te rindas. No te rindas. Gracias.